Buenas tardes amigos de RPP Noticias, bienvenidos a una nueva transmisión por nuestra cuenta de Facebook. En estos momentos el presidente Martín Vizcarra se encuentra en la zona de deflagración, donde recordemos el pasado 23 de enero se produjo una fuga de gas que causó un gran incendio, lo cual hasta el momento ha costado la vida de 26 personas. En imágenes tenemos al presidente Martín Vizcarra, la ministra de salud, que se encuentra en esta zona de Villa El Salvador, lugar donde varias familias se vieron afectadas, donde varias viviendas quedaron destruidas. El presidente Martín Vizcarra llegó y rápidamente inició un diálogo con los moradores de este lugar, algunos molestos porque es la primera vez que el presidente Martín Vizcarra llega hasta este lugar y otros están aprovechando este momento para poder hacerle llegar todas estas solicitudes que ellos tienen para seguir recuperándose de esta tragedia que sucedió el pasado 23 de enero por la fuga de gas de un camión cisterna. Ahí está el presidente Martín Vizcarra, imágenes exclusivas desde Villa El Salvador. Vamos a escuchar qué es lo que tiene que decir. Nos está pidiendo que nos alejemos a la prensa porque quiere continuar visitando cada una de las viviendas que se vio afectada. Hay mucha seguridad del Estado que no nos permite ingresar para realizar el recorrido junto con él. Hay también presencia de altos mandos de la Policía Nacional. Y vamos a aprovechar que el presidente de la República está en estos momentos dentro de esta vivienda para conversar con algunos moradores del lugar para conocer sus impresiones. Está un poco complicado tener una imagen del presidente de la República. Imágenes en estos momentos del presidente Martín Vizcarra junto a la ministra de Salud que están dentro de esta vivienda, una de las casas que se vio más afectadas el pasado 23 de enero por esta deflagración. Él conversa con los propietarios de esta vivienda, quienes no han dudado en hacerle presente todas las necesidades que tienen en estos momentos. Hay mucho público aquí afuera, la mayoría de personas que viven en los alrededores de esta zona. ¿Quiénes esperan poder tener algunos minutos para conversar con el presidente Martín Vizcarra? Entendemos que es un poco complicado, no todos van a poder hacerlo. Y uno de los pedidos que más se escucha en estos momentos por parte de la población es que se castigue a los responsables, que se haga justicia, porque recordemos ya son 26 las personas que perdieron la vida, según el último reporte del Ministerio de Salud. Continúa entonces el presidente Martín Vizcarra dentro de esta vivienda, una de las más afectadas por la deflagración del pasado 23 de enero. Una conversación que se extiende ya por casi tres minutos con los propietarios, quienes esperaban desde muy temprano la llegada del presidente Martín Vizcarra. Hay mucho público, muchos habitantes de este lugar esperando aquí afuera la salida del presidente Martín Vizcarra de esta vivienda para lógicamente hacerles saber cuáles son las necesidades que hay todavía en este lugar. Sobre todo para las personas, para las familias que más afectados se vieron. Vamos a cambiar un poco el ángulo para ver si podemos tener una mejor toma de lo que viene pasando aquí adentro. Esta es una de las casas más afectadas. donde, como pueden observar, quedó totalmente quemada por el fuego de la deflagración. Continúa el presidente Martín Vizcarra conversando con los propietarios de esta vivienda. Hay que mencionar que durante su llegada a este lugar muchas personas mostraron su molestia debido a que visita este lugar casi 17 días después de la tragedia. Sin embargo, el Ejecutivo anunció muy temprano que esta visita se debe a que quieren fiscalizar de que todas las ayudas y todas las acciones que se han tomado se estén llevando de la forma correcta. de cuanto a pesar Vamos a esperar entonces que se retire el presidente Martín Vizcarra de esta vivienda. Repetimos, una de las más afectadas, y mientras tanto vamos a conversar con algunos pobladores del lugar, para que nos den su opinión. Estamos en vivo para RPP Noticias. ¿Qué les parece esta visita del presidente Martín Vizcarra casi 17 días después? Acá nos parece mejor que haya venido el presidente porque no hay solución. Porque imagínense que nosotros somos identificados y ni siquiera viene claro que ayer apareció el programa de Beto Ortiz y recién ha venido. Pero nosotros queremos que nos dé solución a todos. Acá a los que están heridos como a los que están fallecidos. Porque todas las casas están, algunos están para derrumbarse y el alcalde solamente quiere terrajearlo y no es así, pues joven. Pero usted el presidente tuvo que venir el mismo día. Tenía que venir el mismo día, el mismo día de los hechos, pero no pues. Pero ahora que está acá queremos reclamarle y que nos dé solución a todos. ¿Qué es lo que continúan necesitando así con urgencia? Con urgencia, ahorita. Más que todo, mira, nosotros tenemos víveres, tenemos comida, lo que queremos más que todo es para los que, como dice acá la señora, para los que están heridos que le den lo que, que le apoyen, que les apoyen. Porque imagina que cada uno, cada día está falleciendo uno, caballero. Cada quemado está falleciendo demasiado ya. Entonces queremos que nos apoye, pues. Estamos traumados con el dolor y todo. Mi hija también que estaba con la trauma, ella, pero se traumó peor. Estamos con toda la tristeza encima. La gente que no deben de estar acá, están metidos acá. Solamente deben ser todos los que somos sanificados acá nosotros. Los que hemos sufrido este sufrimiento. Por poco yo también, si mi nieto no me jala, ya estaría carbonizada. Ya todo mi pelito me... ¿Qué le quiere decir usted esta mañana, esta tarde ya al presidente? Yo extrañaba que el presidente no venía y no se acordaba. Me sorprendí bastante de que no venía a ver, preocuparse. Y gracias le doy al presidente que está viniendo y espero que él, viendo todo lo que ha sucedido, lo que hemos sufrido, esta desgracia que ha habido, que nos ayude a las personas que han dañado su casa, a las personas que tienen su familia que están mal, a la persona que la llegó, la candela mía. Un poco yo era una víctima más que iba a estar carbonizada. Yo me siento desesperada. Muchísimas gracias por su declaración. Son las impresiones de algunos vecinos, moradores de este lugar que han recibido la visita el día de hoy del presidente Martín Vizcarra. Por cierto, hay que mencionar que esta es la primera vivienda a la cual ingresó. También es una de las más afectadas, como pueden observar. Está totalmente destruida. Y es imposible poder reconstruirla de forma rápida. Está inhabitada desde que el pasado 23 de enero se produciera esta tragedia. Continúa el presidente Martín Vizcarra adentro conversando con una de las familias afectadas, una de las más afectadas. Sale en este momento. Vamos a intentar conversar con él. Presidente, coméntenos rápidamente sobre esta visita. Vamos a terminar de evaluar y conversamos. Estamos de evaluar. Presidente, ya. Hay muchísima, muchísima, muchísima seguridad que nos permite conversar con el presidente. nos pide que esperemos que va a continuar visitando más viviendas y que después dará un comentario en relación a esta visita. hay gritos por parte de algunos de los pobladores que le reclaman que haya venido hasta el día de hoy. Han pasado más de dos semanas desde la tragedia de Villa El Salvador y eso lógicamente tiene molestos a muchos de los pobladores que piden en este momento justicia. Empieza a ver forcejeos. Uno de los propietarios de esta vivienda quiere ingresar. Al parecer no lo dejan. Está mostrando la documentación de que es su casa. La tercera vivienda a la cual ingresa el presidente Martín Vizcarra en esta visita que realiza el día de hoy aquí en Villa El Salvador. Es una de las familias que se vio afectadas y que lamentablemente ha perdido a dos de sus familiares. Como pueden observar ustedes en estos carteles que están colocados en la parte frontal de esta vivienda. Vamos a esperar entonces que salga el presidente Martín Vizcarra y que brinde algunas declaraciones sobre esta visita y por supuesto que nos comente cuáles son las acciones que se siguen que se siguen tomando para poder ayudar a todos los afectados. Señora, ¿cómo estamos en vivo para RPP Noticias? ¿Qué le parece que el presidente Martín Vizcarra llegue hasta esta zona casi dos semanas después? Bueno, a mí me parece que eso no está bien, que debería de haber venido desde algún momento de que sucedió estas cosas, como se dice, desde un principio. Tiene la cara, tiene la cara. Claro, como presidente, como nosotros mismos le hemos elegido a él. ¿Quién devuelve la vida que han fallecido? ¿Quién devuelve? ¿Quién devuelve la vida que han fallecido? Nuestros hermanos han fallecido varios, que son mis vecinos. Ahora, por eso queremos ayuda. Queremos ayuda y para todos. Que vaya a todos. Y la casa está inhabitable. ¿Dónde viven los niños? ¿Usted cree que hacen falta todavía más acciones? Sí, no se ha hecho nada. Apenas la municipal ha puesto la puerta, pero toditito está inhabitable la casa. Y los niños, las columnas están rajadas. ¿Dónde van a vivir los niños? Bueno, ya va a salir el presidente de esta vivienda. ¿Se lo va a hacer saber? Sí, por favor, que se acerque así como se ha acercado uno, que se acerque a todos. Gracias, es todo. Muy bien, son algunas de las declaraciones de los moradores de esta zona que recordemos se vio afectada por la deflagración. El presidente Martín Vizcarra ya ha visitado tres viviendas. En este momento se encuentra en una de ellas conversando con los propietarios y con los familiares de estas dos personas que ustedes ven en estos momentos que fallecieron lamentablemente el pasado 23 de enero. Vamos a seguir esperando una declaración del presidente Martín Vizcarra y en cualquier momento nos volveremos a conectar para brindarles esta información en directo por Facebook Live de RPP Noticias. куп辞 mis y por el tu ups y todo fin Gracias.